Estadio Monumental Volvemos a saludar a Cristian Ávila Soto para el desarrollo de las informaciones de Colo Colo. ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal Carlos? Y claro volvemos acá al Monumental para escuchar fundamentalmente a Raúl Elías Ormeño, el asesor deportivo de la Comisión de Fútbol de Colo Colo, quien encendió el ventilador acá en Macul, disparó con todo y realizó una grave acusación en contra del Tribunal de Disciplina de la ANFP. Lo escuchamos atentamente en ADN. Por ejemplo, la Comisión de Disciplina no me deja entrar y entro como público. Tengo un amigo que representa a Puerto Montt y él entra y sale. Yo llevo 45 años en el fútbol y no puedo entrar como a defender directamente a los jugadores que van al Comité de Disciplina. Son cosas raras. Esas son cosas raras. El club manda un comunicado, manda una carta para que me acepten y no me aceptan. Entonces yo he estado tres veces ya en el Comité de Disciplina y entra un montón de gente que es más desconocida que yo y yo no tengo la posibilidad de entrar. En el Comité de Disciplina hay tres tipos de la U. Por eso que hablo como Colo Colino, porque me duele, me duele, me molesta. Hay tres tipos que son de la U. Esos tipos no van a votar nunca a favor de Valdivia, a favor de Valdez. Siempre van a votar en contra de ellos. Entonces estamos, no tenemos ninguna posibilidad de ir a pelear nada. Yo, yo me parece que no voy a ir nunca más a pelear nada si si las cartas están echadas de antemana. Todo esto a raíz de la expulsión del mago Jorge Valdivia, que finalmente le dan una fecha de castigo y se pierde el partido frente al Audax italiano. Pero además hay otro tema, las cinco amarillas que que tuvo Claudio Baeza, bueno, finalmente fue expulsado en el partido frente a la Católica, siguió con cuatro amarillas Claudio Baeza, se perdió un partido el compromiso frente a Santiago Wondores de Valparaíso, mientras que en el Audax italiano fue absuelto Juan Pablo Miño por una cartulina amarilla y esto lo que no se comenta Raúl Ormeño. Por ejemplo, hace dos semanas atrás castigaron a Baeza por un por una jugada que el mismo tribunal catalogó que no era violenta y hoy día y hoy día a a un jugador de Audax que no tenemos nada que ver con Audax, un jugador de Audax le levantaron una una tarjeta, una tarjeta para quedó sin sanción, digamos, muy en una jugada totalmente distinta y totalmente diferente a cómo fue con Baeza. Ya aclaremos, precisemos que el cargo de Raúl Ormeño es asesor de la Comisión de Fútbol de Colo Colo, así fue presentado, entonces, bueno, lo escuchamos recién en en el despacho de de Ávila desde el Monumental, no sé, ya lo comentábamos abriendo el programa también, no sé si hay hay alguna vuelta más que darle, Sergio. A ver, primero hay que ver el el reglamento quién es, porque no no cualquiera, por más que haya sido futbolista, es futbolista, o lo que sea puede entrar al a la comisión disciplinaria, al tribunal, no cualquiera puede entrar, tiene que tener un cargo. Me imagino que está reglamentado quién puede acompañar a un futbolista, eso está muy reglamentado, yo me acuerdo cuando jugaba había una persona que te podía. Con lo colo yo un abogado también. Puede ser un abogado, un dirigente, no sé quién, entonces no no es cualquier persona y no tiene que ver si jugaste o no jugaste el fútbol, yo creo que en eso, con todo el respeto que me que me merece Raúl Ormeño, está está muy equivocado y muy 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 confundido, y sobre todo después los conceptos que emite después, yo creo que son son más un comentario de un hincha que de alguien perteneciente a una que asesora a una comisión de fútbol, a un dirigente, tiene que ser comentarios mucho más reflexivos y y que apunten por lo menos a algo, yo creo que en esto si agarramos cualquier hincha que sale después del estadio y le pones el micrófono, te puede decir lo mismo que está diciendo Ormeño, entonces en eso, bueno, yo lo lamento por 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 Raúl, pero pero está está muy equivocado. Dice que hay tres tipos de la U, eso es textual lo que dice Ormeño en esta comisión de disciplina, bueno, veamos quiénes están, Ezequiel Segal, Alejandro Musa, esto es para información para para el para la auditora. Segal no es de la U. Ernesto Vázquez, Simón Marín, Carlos Labé, Santiago Hurtado y Juan José Oza. Es que no dan a hacer este análisis quiénes son de la U, no, no, da lo mismo, yo estoy dando los nombres para que la gente conozca, tampoco. Juan Cristóbal dice el primero que da lo mismo, o sea, al final Iván Guerrero era sabido que que era entre árbitro, que era hincha de la católica. Claro. Y y de verdad como como decía Sergio con respecto a Selman, de repente era era contraproducente para nosotros porque para cuando estábamos católicos porque trata de demostrar un poquito. Es que no es. Que claro, entonces no me parece, no no es correcto. Se 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 mezcla la situación además con que le le borran una una tarjeta a niño, ¿No cierto? Que es del Audax próximo rival de Colo Colo. Sí, es que cada caso, yo me imagino cada caso es analizado independientemente y y no tiene que ver después con los intereses que pueda haber detrás y en eso el tribunal tiene autonomía y y bueno tenemos que creer en ellos y si normalmente no ha no ha habido fallos desatirados. Cuando hay algo, un desatino muy grande en algún fallo, uno puede alegar, pero alegar con argumentos, no en relación a apelando a otro tipo de de casos que no tienen nada nada que ver, entonces en ese sentido, yo creo que pierde todo todo peso el argumento que intenta dar Ormeño, ¿No? Nos metemos.